Con la comparecencia de cinco médicos especialistas en salud mental, si este muchacho protervo que de continuo y obstinadamente se encamina a la maldad, a la división, al odio, tiene los méritos y la capacidad suficiente para ejercer la presidencia de la República. El diputado de ARENA, Ricardo Velásquez, presentó una petición ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa para aplicar el artículo 131 de la Constitución y realizar una evaluación médica al presidente de la República, Nayib Bukele, para valorar su destitución. Yo estoy diciendo que tengo preocupaciones serias por la conducta que manifiesta el presidente, lo que hizo el 9 de febrero de venir aquí a pretender que Dios le hablaba y llamar al pueblo a la insurrección y decir que si no le dábamos un préstamo, pues el pueblo nos iba a venir a sacar y que el Consejo de Ministros había dicho que estábamos obligados a comparecer y si no estábamos incumpliendo el orden constitucional, ya la sala de lo constitucional lo desmintió. Se dedica a la desinformación, a la calumnia, al insulto y ya vimos consecuencias de muertos en plena campaña política. Por lo tanto, yo lo que pretendo es llegar a una conclusión. Muchos parlamentarios como el diputado Carlos Reyes de ARENA y Nidia Díaz del FMLN dijeron no apoyar la propuesta. E incluso el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, dijo que esta no tenía futuro, ya que el diputado Velázquez no consultó con su grupo parlamentario antes de presentarla y por ello incluso algunos se retiraron antes de la votación. Aprovechó la sesión plenaria de ayer y metió la iniciativa. Yo no podía negarme a decirle, mire diputado, no es el momento. No puede meter esa iniciativa. No sé si usted vio que muchos diputados del mismo grupo parlamentario se retiraron de la plenaria porque no quisieron ni acompañar la votación. El mandatario Nayib Bukele aseguró en sus redes sociales que se trata de un intento de golpe de Estado por parte del órgano legislativo. Pero los parlamentarios niegan esto, ya que según ellos la petición de evaluación médica fue tomada únicamente por el diputado Vázquez y acusan al mandatario de querer desviar la atención de los hechos del 9 de febrero. Yo creo que ellos están exagerando, están queriendo desviar la atención de lo que ha pasado justamente el año que tenemos en el 9 de febrero. Están queriendo desviar la atención de lo que pasó en Estados Unidos que no fue recibido por ningún funcionario de la nueva administración Biden. O sea, yo creo que están queriendo tirar una cortina de uno donde no existe. O sea, hoy por hoy esa es una propuesta individual de un diputado. Entonces lo que veo es un muchacho caprichoso que hace berrinche y ahora se está victimizando con este hashtag que parece haberle quitado un poco de relevancia a la conmemoración del 9 de febrero para que nunca más se repita y ahora lo vemos en calidad de víctima con todo su aparataje comunicacional con este hashtag que me causa risa, que el presidente no se toca. Javier Argueta, asesor jurídico de presidencia, dijo que esta propuesta no tiene sustento y que el diputado de ARENA, Ricardo Vázquez, lo hizo con argumentos de odio. Estante peyorativo al referirse al presidente, no dio ni un tan solo elemento, no dio parámetros mínimos para poder solicitar esa instalación de la comisión. No tiene asidero constitucional, no tiene asidero legal y por tanto todo lo que salga de esa comisión no va a ser vinculante. Yo estoy sumamente seguro que no va a haber ningún médico que se preste. ¿Y por qué? Porque de llegar a prestarse, de llegar a emitir un dictamen, se pueden cometer más delitos que los delitos que puedan cometer los diputados en esta ocasión. Ahora, esta petición está dentro de la comisión política y allí se procederá a su respectivo análisis. Para Noticieros CBM, informó Michelle González.